Hoy tengo una razón Para continuar Se llama Jesucristo Príncipe de paz Siento su presencia En mi caminar Confío en sus promesas Y en su fidelidad No me siento sola Él conmigo está Nunca se alejará Por siempre estará Él me da la calma En la tribulación Él me da alegría En medio del dolor Jesucristo Mi gran necesidad Jesucristo La vida y la verdad Jesucristo Nombre sin igual Jesucristo Príncipe de paz Jesucristo Mi gran necesidad Jesucristo La vida y la verdad Jesucristo Nombre sin igual Jesucristo Príncipe de paz Nunca olvidaré Aquella razón de mi existencia En aquel nuevo nacimiento Que Dios otorgó Colocar en mi vida Por medio de Jesucristo Quien me ha dado una razón de vivir Y el príncipe de paz Dentro de mi corazón Hoy tengo un cántico Para entonar Que a Jesucristo Quiero dedicar Él vino a morir Por esta humanidad Llevando sobre sí La culpabilidad Jesucristo 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 es digno Digno de adorar Él derramó su sangre Para rescatar Al que estaba perdido Vino a salvar Unigénito de Dios Autor de salvación Jesucristo Jesucristo Mi gran necesidad Jesucristo La vida y la verdad Jesucristo Nombre sin igual Jesucristo Príncipe de paz Jesucristo Jesucristo Mi gran necesidad Jesucristo Jesucristo La vida y la verdad Jesucristo Nombre sin igual Jesucristo Príncipe de paz Jesucristo, Príncipe de Paz Jesucristo, Príncipe de Paz Amén Amén